Bueno, en este caso vamos a hablar de Google como buscador, que es como nació Google. Si ponemos google.es, accederemos a la ventana de búsqueda o de navegación. Pero recordad que si hacéis la búsqueda también en la barra donde se colocan las URLs o las direcciones web, también se hace una búsqueda. En este caso voy a hacer una búsqueda sobre el principito. Y después de haber hecho esa pequeña introducción de lo que era el texto, me podían poner propuestas de búsqueda. En este caso he buscado el principito y me ha salido que el principito, bueno, ha visto que he cometido un fallo y me ha hecho un supuesto. Dice, seguramente estabas buscando el principito. Le digo que sí. Dice, bueno, pues estos son los resultados. 14.400.000 en 0,46 segundos. Tienes que saber que las búsquedas no las hacen en tiempo real, sino que un procesador o un de búsqueda que tiene Google lo que hace es un filtrado por palabras y ya las guarda de tal forma que lo que hacemos es buscar sobre esa base de datos ya buscada. Por lo tanto, a veces buscamos un término o una noticia o una página que todavía no se encuentra y por eso, o que se acaba de crear y que a veces no se encuentra. O sea, determinadas noticias o determinados vínculos sí que son en tiempo real, pero otras que se tienen que hacer sobre una búsqueda ya predeterminada que tiene Google. En este caso he encontrado el principito y me he colocado una serie de entradas y me dicen unas recomendaciones. Tienes que daros cuenta o tenes que saber que si en determinado momento buscáis una página y aquí las primeras vienen con un color más amarillo, lo que pone anuncio es que no son las páginas, son páginas patrocinadas que han pagado para estar en la parte superior. En este caso estoy encontrando la referencia de la Wikipedia del principito y no es una página patrocinada, pero cuando busco un producto o cuando busco una web a veces se colocan por encima, sobre todo cuando es la venta de un producto o de un servicio, se colocan por encima páginas que no son la primera que estoy buscando, que se puede colocar en la tercera o cuarta porque por encima están esas páginas patrocinadas. En este caso podría encontrar el principito, pero yo podría haber dicho que quería el principito en formato PDF, de tal forma que si accedo en este caso ya sí que estará accediendo al principito en formato PDF. Bueno, pues aquí voy a abrir. Lo que podría compartir en este caso es el famoso cuento del principito y en formato PDF. Por lo tanto, esta sería la dirección o la URL donde podría descargar o imprimir este libro. Bueno, simplemente tengo que hacer un filtrado y buscar, proponer determinados conceptos en la barra de búsqueda. Bueno, aquí tenemos unas herramientas que posteriormente veremos, pero si yo por ejemplo quisiera hacer una búsqueda del principito, pero no sobre todo, sino solo sobre imágenes, escribiría el principito. Bueno, pues en las barras de búsqueda sobre imágenes es muy parecida a la anterior, pero se modifica porque yo puedo buscar imágenes del principito en PDF. Vamos a quitar este concepto de búsqueda que tenga una imagen en tamaño grande. De tal forma que lo que voy a hacer es un filtrado y ahora os fijáis que este tamaño es de 1831 x 2599. Significa que esta imagen tiene mucha resolución. Significa que si doy al botón de mi imagen, el botón de mi imagen ha desaparecido en los navegadores de Google, pero si instaláis una extensión que es esta de aquí, que lo veremos en el vídeo de extensiones o que lo podéis ver en el vídeo de extensiones, veréis que se puede ver y esta imagen tiene mucha definición. Por lo tanto, si al hacer una búsqueda hago un filtrado y le digo que quiero ver las imágenes grandes, lo primero que me pone son las imágenes grandes. Le puedo decir que tengo unas tonalidades, digo, porque a lo mejor en la portada aparezca la segunda imagen que tenga que sea sobre el principito, pero ronde en los colores amarillos o los colores blancos, de tal forma que me hace este filtrado. Le puedo ir quitando esas opciones de búsqueda, le puedo decir que sea el principito, pero que se pueda reutilizar con modificaciones, utilizar para usar uno comercial, bueno, pues los derechos de autor me vienen establecidos aquí, que no tenga licencia, bueno, pues aquí el que sepa que puedo hacer una búsqueda por derechos de autor para que pueda encontrar imágenes del principito que se puedan reutilizar, que son las que quiero utilizar para un documento o un trabajo, ¿vale? Puedo borrar siempre. Le puedo decir que lo busque por tipo, de tal forma que en este caso va a buscar fotografías sobre el principito. En este caso lo que le voy a decir es que busque imágenes prediseñadas, que serían este tipo de imágenes, ya predibujadas, o el que me interesa, que es de dibujo lineal. Por lo tanto, lo que me va a poner son imágenes sobre el principito que puedan ser coloreadas, porque tienen dibujo lineal, ¿vale? Bueno, lo podemos hacer con muchas palabras. Yo os animo a que hagáis esas búsquedas porque vais a ver muchos, muy buenos resultados, ¿vale? Que sean imágenes que estén animadas, en formato GIF o en formato, pues, interesante que hagamos estos filtrados. Le puedo decir que sean publicadas en un tiempo o mostrar más tamaños de búsqueda, ¿vale? Significa que aquí cuando hago la búsqueda me está buscando el tamaño y ya sabría las dimensiones. Pero os animo a que siempre hagáis la búsqueda filtrando por primero las grandes, ¿vale? Que seguro que sean las que estéis buscando. Bueno, podemos hacer una búsqueda no solo por todo, sino por imágenes, sino por vídeos, por noticias. Sí, le puedo filtrar. Yo le puedo decir que sea una búsqueda de una noticia del principito, pero poniendo al autor. Y entonces me haga la búsqueda y si cometo algún fallo, pues, me volverá a hacer el filtrado. Recordad que es una herramienta interesante que tenemos que ir potenciando. Recordad que si en la búsqueda buscáis el formato, le decís que quieres que aparezca, filtráis la búsqueda, pues, es mucho más interesante las características, ¿vale? Recordad que las imágenes también se pueden buscar con esa herramienta de búsquedas que nos va a potenciar, igual que todo. Que las herramientas de todo es que os digan, pues, en el idioma en que está la página, si está en el propio país, en cualquier país o en vuestro país, en qué fecha fue publicada o los resultados, ¿vale? Luego, que sepáis que Google no es solo un buscador, sino que la barra de Google también es un conversor o es una calculadora. Si yo le digo 23 por 3, me va a hacer este cálculo porque va a integrar la calculadora. Si yo le digo que son, ¿cuántos son? 23 euros en dólares. Me va a coger a día de hoy cuál es el valor del dólar y me va a decir exactamente cuántos dólares son 23 euros. Significa que, o si le digo que cuántos son 10 kilómetros, kilómetros en millas, pues, me va a hacer la conversión, ¿vale? Bueno, que sepáis que probéis porque cuando le podéis decir qué hora es en tal país os hace directamente la conversión, monedas, medidas. Bueno, pues, veréis más expresiones, tiempo, velocidad. Bueno, tenéis un gran conversor, una calculadora que es interesante que utilicéis. Y que sepáis que Google no solo es el buscador general que conocemos, sino que hay un buscador académico que también es interesante que utilicemos. ¿Vale? Siempre nos recuerda hasta a hombros de gigante, que es el lema de Google Académico. Si ponemos escolar.google.es o buscamos Google Académico, encontramos ese navegador y de repente si ponemos un término como es psicología evolutiva, pues tendrán que buscar artículos relacionados con la psicología evolutiva. Que yo le puedo decir que me enseñe aquellos artículos que fueron escritos desde el año 2014 hasta el 2017. Me hace ese filtrado o que me enseñe además los más relevantes o en cualquier idioma. ¿Vale? Entonces, cuando encuentre un artículo que le puedo consultar sobre la inteligencia emocional y los alumnos supertotados que habla de la psicología evolutiva, pues veré que está citado 30 veces, que hay artículos relacionados y que hay 14 versiones sobre el mismo documento, pero le podré destacar como documento que me interesa o le podré incluso citar. Si quiero hacer la cita exacta de esta referencia bibliográfica, de este documento, tengo las tres formas de citar en el modelo MLA, en el ISO 690 o en el APA, ¿vale? De tal forma que si me piden, si tengo que hacer una referencia bibliográfica de esta cita, simplemente en el formato MLA, simplemente copiaría esta referencia que lleve con el autor, el nombre del artículo, dónde fue publicado y en qué año. De tal forma que puedo hacer una referencia exacta del documento. En cualquier momento puedo hacer un filtrado, puedo hacer esa búsqueda o puedo volver a hacer la búsqueda. Voy a ver si en cualquier momento, disculpad, entonces me vuelven un poquito a encontrar los distintos artículos. Este ha sido referenciado 458 veces, tiene dos versiones y puedo reconsultar con esas comillas la cita bibliográfica en los tres sistemas de citado que os comentaba, ¿vale? Bueno, recordad que Google como herramienta de búsqueda sobre documentos académicos es muy potente y tenemos que hacer poco a poco, sacarle potencial. Pero recordad que el navegador tiene aquí arriba una función, que es la función de imágenes, porque nos permite buscar ya directamente sacando la fotografía. Si utilizamos en versión móvil o si arrastramos a esta barra una fotografía que hayamos descargado o que previamente hayamos sacado una fotografía, va a hacer una búsqueda y nos va a decir exactamente que si yo lo que os había, lo que le habéis subido era una fotografía que simplemente ponía cuadro, me decía qué rico cuadro es, me ha hecho una búsqueda y en este caso me está diciendo pues que que si es esta de aquí, pues me va a decir que está relacionada, que le ha encontrado a sus semejantes y ha podido encontrar su fuente bibliográfica. Incluso me va a decir que es la escuela de Atenas, que es de Rafael y más detalles, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que os hagáis partido de las búsquedas y que vayáis poco a poco mejorando la forma de filtrar la información para encontrar la información mucho más rápido.